Señores, que la desesperación es de muchos artistas de la televisión, principalmente viviendo con obra por mis amigos de comediantes, que estaban en la televisión, o están inclusive, pero han decidido salir a algunos programas para impulsionar en las redes. ¿Qué desesperación es? ¿Qué temor le tienen ustedes a la gente que se han hecho teletrope en las redes? Han tratado de buscar a esos comedores, han tratado de buscar a esos viúnes y felices que están en las redes, que no podían conseguir medios de televisión, medios de las radios, medios de los periódicos. Y han quedado en las redes haciendo vagas por ustedes, señor, de avergüenza, después de que tanta vaina le echaron a la gente a las redes. Ahora están en las redes haciendo hasta personajes. Había gente que ni hablaba ni le respondía a sus fans. Y ahora que están respondiendo a ustedes que le llaman. Dios mío, qué humildad más rápida, qué humildad más repentina. Señores, tengo que estar paseando, nadie sube limpio. Yo me quedo en mi televisión y me quedo en mis redes. Aquí está la guerra, se armó. Pero hay mucha hipocresía, Dios mío. Ahora, con las redes, de verdad, a competir con los que están ahí tratando de hacerse un peso.